Cuando me enteré de este pequeño reconocimiento que hacía, este gran reconocimiento que hacía el Consejo Deliberante, tuve sensaciones encontradas. Una en principio que uno piensa que es inmerecido y el otro después sí que puede ser representar un grupo de gente de la municipalidad que trabaja denomadamente, no siempre reconocida, y que se brinda realmente por la sociedad. Entonces dije, bueno, lo voy a tomar como una caricia al alma, que viene muy bien, que a veces cuando se trabaja con un equipo, yo creo que eso es lo importante, hemos logrado a través de los años que ha pasado en la municipalidad, conformar equipos de trabajo, y creo que ese es el mensaje más importante. Nadie puede trabajar solo, nadie puede lograr cosas solo. Y después la interacción que logramos a través de ordenamiento territorial con la comunidad, con las universidades, con las cámaras de comercio, con los consorcios, con las uniones vecinales, las visitas que hicimos a los distritos, cuando comprendimos cuál es la necesidad real de la gente, que la gente se siente involucrada en los proyectos, mi consejo a los políticos, mi consejo a los concejales, sería que se acerque mucho más la gente. La gente está muy dispuesta a trabajar, a colaborar, el resultado es óptimo en ese sentido, lo hemos logrado con determinación de ordenanza, de zonificación, en este plan que está dentro de la ley de uso de suelo 8051, el San Rafael que queremos, entiendo que es el San Rafael que quiere todo San Rafael, no está por la decisión de un técnico o de un político. Por eso se generó una ordenanza que es el primer consejo municipal de ordenamiento territorial, donde está representada toda la fuerza viva del departamento. Y esta es una invitación que le haga a la sociedad a que siga participando. Realmente nosotros a veces nos quejamos, pero nos falta participación en la entidad intermedia, en los clubes. Por eso yo felicito a todo aquel que adhonore, en muchísimos casos, deja mucho tiempo para dedicarse a los chicos, para dedicarse a las instituciones, y que ha hecho grande San Rafael. Entonces mi mensaje después de 34 años es seguir trabajando, creo que tengo parte de mi vida acá en la municipalidad. En un momento colegas o amigos te plantean que qué haces en la municipalidad. Y yo realmente le digo que creo que haces cosas que no puedes hacer en la vía privada. Hacés un montón de actividades que te enriquecen, te enriquecen por el contacto con la gente, por el volumen de los proyectos. Entonces le digo más que de uno que sí participa, creo que San Rafael puede tener un destino de grandeza. Yo soy un visitario de la UTN, que también me siento muy orgulloso de haber pasado muchos años en la UTN. Y nos enseñó todo. Es un aprendizaje, porque dar clases o conducir un grupo, no es algo que lo estudiamos en ninguna facultad, ni se estudia en ningún lado. Yo creo que es la devolución de la gente hacia uno. Yo creo que el equipo que tiene hoy la municipalidad, en general, en todas sus áreas, pero el ordenamiento territorial que conozco y que me ha permitido compartir muchas horas, es de primerísimo nivel. Y creo que hay que defenderlo, porque los chicos realmente tienen puesta la camiseta, la camiseta de San Rafael. Y esas cosas son muy positivas. Estoy muy ligado también a la gente del rugby, que hace un esfuerzo terrible por sacar estos dos clubes de San Rafael adelante. Y estoy con la actividad privada, un estudio particular, y creo que sigo ligado al municipio, porque estoy en la Cámara de Comercio también, o sea, salgo de una dentro en otra. La Cámara de Comercio también es una alternativa de poder brindar a la comunidad mucho esfuerzo y mucho trabajo por la misma. Así que no me siento jubilado, es la realidad. Creo que vamos a seguir un tiempo más. Mientras no aguanten, vamos a seguir trabajando un poco más.